Tú me preguntas por qué yo te quiero con toda la fuerza de mi corazón Mi vida, mi cielo, mi prieta linda si es que me lo pides hasta el fin del mundo Yo me voy contigo Mira me voy a morir, si no me quieres me voy a matar Me voy contigo Dile a tu nuevo querer Yo me voy Que el tiempo voy por testigo Yo me voy Que lo que hiciste conmigo Yo me voy Mañana lo harás con él Me voy contigo Mira no puedo vivir Me voy contigo Si no me das tu querer Me voy contigo Que no se vaya a creer Yo me voy Que lleva firmeza en ti Yo me voy Porque yo en un tiempo fui Yo me voy Objeto de tus delicias Yo me voy Que te sirvan de caricias Yo me voy Que me sobraron a mí Me voy contigo Mira no puedo vivir Me voy contigo Si no me das tu querer Me voy contigo ¡Fuega bien! Dile a tu nuevo querer Que el tiempo voy por testigo De lo que hiciste conmigo Mañana lo harás con él Me voy contigo Me voy contigo Me voy contigo Mamacita yo te digo Que si me das tu querer Por mi honor yo te lo juro Que mi amor yo te daré Me voy contigo, mira me voy a morir Me voy contigo, caramba nebla me voy a matar Me voy contigo, si no me das tu querer Me voy contigo